bienvenidos un día más a tu canal favorito notifaro donde recibes las noticias más importantes del país y del mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos de último minuto bien tumba la navidad a cuatro clonadores con 500 tarjetas del plan social la policía ocupó ayer más de 500 tarjetas clonadas del plan social de la presidencia de la república durante operativos en los que fueron apresadas cuatro personas en el municipio santo domingo norte en el primer operativo fueron detenidos jackson rubio de 29 años danilo manzanillo ramírez de 26 y jano y de jesús cerrata dichos operativos fueron hechos por miembros del departamento de operaciones de la subdirección regional de investigaciones de la policía en santo domingo norte fueron apresados después de haber pasado varias tarjetas clonadas del plan social de la presidencia en el almacén casa pérez ubicado en la calle 4 de los huaricanos esta llipeta onda crv fue ocupada por la policía a los clonadores de las tarjetas de plan social en el lugar fue apresado el administrador del referido negocio henry de jesús cerrata en poder de quien fueron ocupadas las 367 tarjetas clonadas al grupo se le ocupó además un berifón 108 gustas los mismos según un informe policial se desplazaban a bordo del vehículo marca kia k5 blanco placa de exhibición pp 13 37 22 al ser cuestionados admitieron haber cometido el hecho por lo que la policía informó que serán enviados al departamento correspondiente para fines de lugar en un segundo operativo fue arrestado hanser miguel rosario espinal con 213 tarjetas clonadas el informe policial indica que fue arrestado en momentos en que se desplazaba a bordo de la llipeta marca honda modelo crv color azul placa de exhibición pp 31 81 28 precisa que además de la referida cantidad de tarjetas clonadas se le ocupó una pistola marca no legible calibre 380 no 01 578 con su cargador y cinco cápsulas el citado informe precisa que posteriormente al realizar una inspección del lugar donde reside el detenido fueran encontradas en la parte trasera de su residencia dentro de una lavadora descompuesta una laptop marca hacer de color gris y dos verifón por lo que será enviado al departamento correspondiente y y y y Gracias por ver el video.